Si nos fijamos en las sesiones de los últimos días, podemos darnos cuenta de forma sencilla cómo el euro dólar no ha podido, aunque creo que temporalmente, con la zona de resistencia que veníamos comentando en análisis anteriores de los 1.3620-1.3625. Este nivel es el nivel de ajuste o retroceso del 61,8% de todo el impulso bajista previo. A la vista del gráfico, está el hecho de que el cruce ha intentado superar este nivel en varias ocasiones, pero por el momento no ha podido. De todas formas, creo que es una simple pausa en el camino, un pequeño descanso antes de buscar la resistencia que presenta en los máximos anuales, los 1.3832. Les recuerdo una vez más aquello de que, tendencialmente, seguimos alcistas en el cruce con un stop loss en velas semanales por debajo de los 1.3290.